hola chicos y chicas como están soy el profe charlie y hoy vengo a contarles una historia fascinante sí la historia de elías y la sequía esta historia se encuentra entre reyes 17 del 1 al 7 trata cuando elías fue a confrontar al rey acá pero para poder entender un poquito sobre quién era el rey acá vamos a hablar quién era resulta que había una vez un rey llamado acá rey sobre todo a israel este rey hizo todo lo malo ante los ojos de dios incluso mucho más que los reyes que estaban antes que él pero para completar se casó con la hija de un rey que no amaba a dios que sabe y ella era esta mujer adoraba a un dios pagano que se llamaba y por ende su esposo acá lo hacía también o dios va pero había un hombre lleno de la presencia de dios que se llama elías fuego fuego que no se apague el fuego porque este padre nunca acaba en el corazón elías era un hombre obediente que hacía siempre caso a dios hola dios junto al rey acá está bien me voy elías fue junto al rey acá y le dijo tan cierto como vive el señor dios de israel que juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos tres años hasta que yo lo ordene y así se cumplió lo que dios dijo y no volvió a llover y comenzaron a secarse los arroyos y los árboles imagínense vivir sin agua y no poder dañarse y bueno en fin comenzaron a buscar elías por todos lados elías 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 pero dios dijo alías sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de querid al este del jordán beberás agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te ven de comer elías fue obediente y hizo todas las cosas como dios dijo y no tuvo ningún problema saben por qué porque dios se encargó de suplir sus necesidades chicos ese es el dios que tenemos el mismo dios que elías él no cambió en nada nuestro versículo de hoy se encuentra en filipenses 4 19 y dice así así que mi dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en cristo jesús saben que chicos en la vida tenemos momentos muy difíciles momentos de sequías pero la palabra de dios nos anima y nos dice que bendito es el hombre que confía en dios y también que pongamos en dios toda nuestra confianza de todo el corazón dios realmente nos ama y nos ama muchísimo que el mismo se va a encargar conforme a su perfecta voluntad de cubrir de suplir todas las necesidades que tengamos todas pero su palabra nos dice en primera tesalonicense 5 estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a dios en toda situación porque esta es la voluntad para con ustedes en cristo jesús seamos agradecidos con todo lo que dios nos da saben que es lo más glorioso que nuestra mayor necesidad no es la comida la ropa un play o un celular nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados y dios se encargó de suplir esa necesidad enviando a jesús a morir por nuestros pecados y así nuestra mayor necesidad fue cubierta quiero animarte a que conozcas a jesús nuestro señor y salvador y para conocerlo es importante que leas la palabra de dios este es el mensaje de dios para tu vida dios realmente te ama espero que tengas una semana bendecida y nos vemos en la próxima clase para aprender más del día chau chau